El fallo de la sala constitucional obligará a las instituciones a actualizarse y en este caso a convenir acuerdos con el registro civil para que la información de las personas se actualice en tiempo real. Según el registro, algunas instituciones como el Poder Judicial tienen convenios, con lo cual si alguien por ejemplo se llegara a cambiar el nombre, se actualizaría de inmediato, pero hay instituciones que aún no tienen este acuerdo, con lo cual conlleva nuevos retos. Eso sí, el cambio en el orden de apellidos no exime a nadie a cumplir sus responsabilidades con la justicia, incluido el tema de las pensiones alimentarias. Este fallo no tiene ninguna consecuencia ni ningún efecto en relación con la afiliación ni con la responsabilidad parental de las personas. Esto por algunas confusiones que hemos venido viendo en línea, donde las personas piensan que puede haber alguna consecuencia, por ejemplo, en el pago de las obligaciones alimentarias. Es entonces importante aclarar que el asiento de nacimiento de las personas no se verá alterado, salvo en el orden de los apellidos. Por lo pronto, el fallo dado a conocer este miércoles solo aplicará para personas mayores de edad. Si algún padre de familia quiere cambiarle el apellido a su hijo menor, deberá esperar a los diputados. Siguiendo el criterio del voto de minoría, deben señalarse los casos en que procede el cambio o los casos en que una persona recién nacida convengan, padre y madre, en alterar el cambio de los apellidos. Pero todo eso debe ser a través de un proyecto de ley. Porque si no, se crea un problema de imposibilidad de cumplimiento de lo que está disponiendo la sala al limitarlo únicamente en sus efectos para mayores de edad. En octubre, la Comisión de Derechos Humanos dictaminó un proyecto de ley que le permitirá a las familias decidir el orden de los apellidos.